¡Eh! ¡El grito de la soltera esta noche! ¡Eh! ¡El grito de los hombres solteros! ¡Y el grito de los mandoneos! ¡Conmigo! ¡¡Eh! ¡Y la palma se arriba, y la palma se arriba, la palma se arriba, la palma! ¡Con la palma se arriba, la palma se arriba, la palma se arriba... ¡¡¡¡Eso!! ¡Con la palma, todo el mundo de la palma se arriba, 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 arriba! ¡Te levanten las manos las mujeres solteras! ¡¡¡¡Arriba la soltera!! El grito de la gente que está ahí arriba ! Me invito a la gente que está en la calle Me invito a la gente que está frente al escenario Me invito a la gente que está ahí atrás Palmas arriba, las palmas, arriba las palmas Y las palmas arriba, las palmas arriba Las palmas arriba Palmas arriba los solteros Palmas arriba los solteros Palmas arriba los solteros Palmas arriba las solteras Palmas arriba, la palmas arriba Y los palmas arriba ¡Santando! 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 ¡El invito al invito! Cuando llega la hora de la tarde que me encuentro tan solo y un beso de ti Hazme provocar a que yo soy el aval, cuando nos hablan a ver donde te conocí No recuerdo todo aquello pasado, siglos que estoy gritando y estando conmigo Ya que ustedes dejaron que vamos de malo, en manos de todas cuando calientes soy yo Caliente, 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 caliente soy yo Caliente, caliente, que levanten la mano los calientes Que levanten la mano los calientes, que levanten la mano los calientes Los que están sentados son calientes Los que están sentados son calientes Los que están parados son calientes Los que están fallados son calientes Todos los pelados 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 Todas las solteras son calientes Todas las solteras son calientes Todas las solteras son calientes Todas las solteras Los mandoneados son calientes Los mandoneados son calientes Los mandoneados son calientes Los mandoneados son calientes Los patas negras son calientes ¿Cómo están? Los patas negras son calientes, los patas negras La señora cazada es caliente, la señora cazada es caliente La señora cazada es caliente, la señora cazada es caliente Las separadas son regalientes Y la palma, y la palma vivo allí Dando al paisaje sabanero Voy allí Si me paro tan solo mi recuerdo De ti Corazón de mí De ti Más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a ver tu beso como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a ver tu beso como aquella tarde Ven a monsigallá, como a los pilarme de Paneson Que estamos por que el sabido tal Como aquella tarde, ven a ver tu beso Confer store cancí, ven a ver tu beso o cosas así Ven a hermano, 간 a barma, cariña, 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 cariña saba Y las pernas se ríen, las pernas se ríen Y vivo allí, y he dado el paisaje sabrero Y vivo allí, y he dado el paisaje sabrero Y vivo allí, y he dado el paisaje sabrero Y vivo allí, y he dado el paisaje sabrero Ven a consolar, ven a acompañar, ven a tu obeso Como aquella también que se calla Como la siguiente llamada al buscaba Sienta meto a mujeres a ver el trato Como ella también que te dice Como son las perdedores ¡Con las manos arriba, sigan los y no! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba, los huevos! ¡Con las manos arriba, las veneras! ¡Con las manos arriba, los soleros, los soleros, los soleros, los soleros, los soleros, los soleros! ¡Con las manos arriba, los soleros, los soleros, los soleros, los soleros, los soleros! ¡Hagan un trencito, hagan un trencito, hagan un trencito! ¡Que siga el trencito, que siga el trencito! ¡Alguno, tres! ¡Que siga el trencito, que siga el trencito! ¡Más apretadito, qué rico! ¡Más apretadito! ¡Para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, para el otro lado, por esta ronda! ¡Hagan una ronda, hagan una ronda, hagan una ronda! ¡Arojo de leche, me quiero casar! ¡Con una señorita, hagan una ronda, hagan una ronda! ¡Con esta ronda, hagan una ronda! ¡Con esta ronda, con esta ronda! ¡Señorera, señorera, 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 señorera! ¡Saltando, saldando! ¡Saltando, saldando, saldando, saldando! ¡Y el lido, el lido, el lido! ¡Eso! ¡Saltando, saldando, saldando, saldando! ¡Saltando, saldando, saldando! La chavala que paga Lo mejor de la chavala Para la que te salga La chavala que paga La chavala que paga Ánimo, pudo, pudo Esta baila de toro La higiene de su toro ¡Que grito de inalá! ¡Bú! ¡Saltando! 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 ¡A la voz, porfa! ¡A la voz, porfa! cofía Con Daniela y Sonia durando a dos personas todas la conocen con el apoyo de Yesora todos la conocen con el apoyo de Yesora Y si, Villano, se quatruple se aroppa go'a i ene si se mira una ovella y acercaron viviendas con tener elecciones y chutar rubber Y la chona nuevo no busca bailón Y la chona nuevo no busca bailón La gente la tira y la gente se va a gritar Una hora o chona nadie se puede igualar Una hora o chona nadie se puede igualar Ahora compadre a los choros muy lentos Y si es una chona que vaya Lo que quiere es la chona Lo mejor de la chona Para la lloranita Y la chona se puede igualar Al ritmo que le toquen Ella baila de todos Lo que quiere es la chona ¡Saltemos! 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 ¡Gracias!